¡Esto es X4 GamerCon! ¡Ruso Plus! ¡Woo! ¡Suscríbanse! Hola, ¿qué tal raza? Pues hoy andamos acá en el centro Convex, donde se está celebrando la primera GamerCon. GamerCon. Y luego va a haber torneos de varios videojuegos. Y cuidado Lobo, porque nos quedemos en la escalera. Exacto. Lobo, ¿qué traes en tu mano, wey? Aquí cargo. Espérate que la perdí. Ahí la traes en la mano. No, este es un peso. Bueno, es que hay... Aquí tengo un chingo acá. Aquí ya encontré una. La primera GamerCon traída gracias a GamerCon. ¿Desde cuándo no usas una de estas, Mike? Hace como 20 años, wey, cuando iba por las tortillas, wey. Y jugaba Street Fighter o Mortal Kombat. Killer Instinct. También Killer Instinct. Aunque yo soy más de Pac-Man, porque no me gusta... No, mentira. Así soy Street Fighter. Porque eres bien viejo, wey. No, no, no. Pac-Man, River Ride, todos los juegos de Atari yo los jugaba también con esto, así que hace 20 años. Wow, qué memorias. Pero, ¿qué damos? Vamos a darle porque está... Hay actores de doblaje como Pepe Vilchis. Que es la voz de Thor. La voz de Loki. De Loki. Hay torneos. Los torneos hay... Va a haber la final de LOL, de un torneo de aquí regional. Eh... De la Liga de Leyendas. Y... Eh... Y hay The Overwatch. Hay un chorro de videojuegos, raza. Todo lo que conversamos a la vez anterior con Roberto y con Blanca. Exactamente. Se recuerdan el video. Y también buenos cosplayers. Cosplayers. Hay muy buenos cosplayers. Excelente. Le dimos una vuelta previo a la grabación y está súper genial. Así que vamos a ver si le tocamos a uno de ellos. Dancers también hay aquí. Vamos a la zona de Dancers. Así que... ¿No bailamos? No, no. Ah, yo sí me animo. ¿Sí? Sí. Vamos a ver a Loco bailar. Vamos a empezar a todo el mundo. Ojo, no tengo tres pies izquierdos. Tengo ocho pies izquierdos. Así que vamos a ver cómo sale este baile Loco de Just Dance. Pues vamos a darle raza. Bueno, raza. Ya entrando aquí a la Gamer.com y luego por ahí está el escenario. Tiene montado el set completo para el torneo. Me parece que está súper genial. Mírate en pantalla. ¿Quién crees que gane? ¿No se ha ido? Que Absolute. No, no estoy aquí. Sí, pero esperemos que el torneo esté bastante bueno. Un torneo de LOL de una liga que se estaba jugando desde hace poco. Y ahorita es la gran final del torneo de LOL. Esperemos que, bueno, que esté bastante excelente. Bueno, y para acá está de que la raza invitada, güey. Vamos por allá a ver qué tal. Los cosplayers o la raza acá, invitados para autógrafos y toda esa onda, güey. Se ven muy buenos cosplayers. Neta, acá hay bien chidos, güey. Mira. Y en vez de compare, se ve muy chido. Oh, mira. Pero por ahí está la... Mi villano favorito y la cantante de Tino Elemento. No, no es mi villano favorito. Es este... Mi villano favorito. No. Un Gamercoin, ¿a que sí? No, es este güey, el... No, siento. Exacto, tienes razón, me hubieras apostado. Ah, bueno. Y la otra es del quinto elemento. La otra es del quinto elemento, pero el otro es un super pitufo. Vamos a llamarlo, así que tienen que verlo. Es Megamente, güey. Megamente, ese mismo. Oye, ¿qué onda? Oye, pues aquí nos encontramos al Megamente. Sí. A mí que eres un super pitufote. No, mentira. Mi compadre, la D.Va. Globo Laguna. Oye, ¿están bien chidos sus cosplays, Eva? Gracias. ¿Qué les ha parecido el evento? ¿Qué onda? Bueno, la verdad, bastante bien. Está llegando mucha gente. Mucha gente está llegando. Está muy agradable. Oye, no se te da la cabeza para atrás, güey. No, está pegada. Aquí lo agarramos, aquí lo agarramos. Oye, tú acá con los tentáculos, ¿qué onda, güey? Estoy aquí. Muy D.Va. Muy D.Vis. ¿Y si canta? Sí, si canta. No sé. Es el secret de batalla. No, excelente. Cofrey, realmente. No, guau. O sea, super genial. ¿Le van al concurso? Sí, ya participamos. Ya fue el concurso. Ya participamos. Están deliberando los jueces. Banda y luego, aquí está mi comadre Nekuzaid. Hola. ¿Qué onda, comadre? ¿Cómo es el evento? Pues muy bien. Está llegando cada vez más gente. La verdad, no esperábamos que tuviera tantos cosplayers. Era algo que teníamos miedo. Y ahorita estábamos calificando. Nos agarraste en la movida. Pero estábamos muy contentos que sí hubo. Es que andas de jueza. Sí. Hoy ando de jueza. Pero a ver, ¿es jueza queda dura, güey? ¿Qué onda, güey? Sí, o sea, tuvimos una plática, un pre, por así decirle. Estuvimos aquí, lo estuvimos inspeccionando de arriba para abajo con escáneres de cuenta y después tuvimos la parte del escenario donde actuaron, por así decirle, y demostraron, pues, qué es lo que traían. Pero sí, o sea, nos centramos en detalles. O sea, de qué tipo de tela, tiempo de producción que compraron y qué cosas agregaron ellos. Porque no todo es siempre traerlo a la perfección, sino que los detalles que tú le vas agregando, pues, le dan más valor al cosplay porque es creatividad. Entonces, eso vale bastante cuando, pues, estás dentro del mundo del cosplay y te das cuenta de que quién, de verdad, este, le da ese cariño al personaje y quién, pues, lo plasma en su obra. Porque es una obra, cada cosplay es una obra. Y yo siento que si te gusta mucho el personaje, nunca lo acabas de pulir. Eso siempre me pasa a mí. Pero bueno, aquí andamos. Comadre, ya quedamos el próximo fin de semana. Sí. Mi comadre va a estar con nosotros en la entrevista de Mi Clan Media, así que... Si Dios quiere. Ya está. Nos vemos. Hasta la próxima. Oigan, raza, y luego aquí nos encontramos al Thanos. ¿Qué onda? ¿Tienes acá alguna estrategia ahora por el fin de Tiguarro? Voy a destruir la creación. No, si se le pedimos nosotros, así que... Tú primero y tú el primero. Se mueren los dos. Sí. Los tres. Está bien. Chido. 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 ¿Esperamos ver los demás eventos? No, creo que sí, ya saben. Raza, ya saben, aquí tatuate siempre bien chido, si bien atentos, no? Dale, saludos. Estamos acá con Eric, cuéntalo. ¿Qué te pareció el evento? Pues sí, estuvo muy divertido para ser la primera vez. Sí me gustó y espero que se repita cada vez mejor. A pesar de que es nuevo, sí hubo gente. Eso es bueno, una ventana de nuevo. ¿Qué zona fue la que más te gustó? Pues me gustó mucho los lugares retro que tenía, las arcadas también. Bueno, me aventé unas retos allí. Para mí sí es retro porque sí cumplo con la edad y lo jugué, pero ¿tú sí jugabas de eso? Sí, bueno, lo que son las maquinitas de Kino Fighters y todo eso, sí, estaba chiquito. Estaba chiquito, yo ya estaba grande y ya era universidad y eso estaba empezando de moda. Yo era un niño todavía cuando me mandaban. Ah, muy bien, muy bien, muy bien. ¿Y participaste en el corteo? Participé en el concurso cosplay. ¿Y la expectativa? Sí. Pues sí faltó un poquito de organización en ese sentido, pero sí estuvo muy bien, como quieran. Genial, genial. Y bueno, ya terminó con... Ya nada más esperábamos a ver quién es el ganador. Muchísima suerte y estamos en contacto a Eric. ¿Qué pasa? Y luego aquí andan los gamers, obviamente ahí están en pareja. ¿Qué onda? ¿Qué les ha parecido el evento, las cons y toda esa onda? No, está con todo, todo está perfecto, todo estuvo con ganas. Los eventos que están, las participaciones, los juegos, todo está con ganas aquí. Y luego, ¿por qué se vinieron ahora en pareja al gaming? No, pues siempre venimos en pareja. Siempre a todos los eventos que hay así de gamer, pues vamos en pareja. ¿Y qué onda su juego favorito, el que ustedes juegan retas entre los juegos de juego? El que jugamos retas, retas es el Smash, el Smash Bros. O sea, son niños Nintendo. Sí. Bueno, sí, porque yo juego League of Legends, pero ella todavía no le sabe muy bien. La está aprendiendo, pero lo que jugamos así en retas es el Smash. Pero pues está chido que te la traigas al lado oscuro del gaming. Pues sí, yo quiero que ella sea así como yo. ¿Gamer? Sí, gamer. Banda, pues un ejemplo acá, este es un ejemplo a seguir de este chavo, güey, porque se está trayendo, en lugar de que la novia sea la que se lo lleva por otro lado, mi compadre la está trayendo acá al lado gamer, güey. Sí. Qué chido y felicidades y que se lo sigan pasando bien chido, eh. Gracias. 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 Vamos a pasar de entrada los organizadores que nos han tratado súper bien, la verdad. muchas gracias, nos facilitaron absolutamente todo, con todos los invitados, Pepe Vilches, la verdad, súper súper chido, él nos brindó ahí una entrevista pequeña, ya que ya arreglamos para una entrevista próxima ya más en forma, este fue un run and gone, muy, muy, muy bien él. También con Andrés Gutiérrez. Andrés Gutiérrez, Thor, muy chido. Excelente. Y igual a ellos les deseamos éxito ahora en su, en su Infinity War. Lo encontraron al final ya, el final de Infinity War, de la primera parte es que se ponen la pantalla negra, suben las letras y después pasa algo. Torre por el spoiler, ya lo sabemos. Sí. Bueno, ya saben cómo es lobo de... Raza, la verdad, es... Excelente. Muy bien. Estuvo muy chido, vimos cosas muy chido, unos cosplays muy padres. Excelentes. También. Me volví a tatuar, me puse una calavera ahí, con... Yo con mi lobo. Con la raza de Tatuate, muy chido, es muy buena onda. Excelente trato con ellos. Un chorro de raza, roco, súper chido, ruso, muy, muy buena onda todo. Entonces... Bien loco el ruso, o sea... Muy loco el ruso, muy chido. Excelente. Así que, raza, nos vemos al próximo video. Bye. Raza, y esta es Globo Bailando. La gana es el camisola, ¿no? No, no puedo. Tiemela. Tiemela que la grabamos de at vista. No puedo! Tiemela y la boja la grabamos de V. No puedo. No jest… corrosion. Tiemela. No puedo. Gracias.